Música Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Ay, avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que digan que di la rumba y no le invité Que venga para que aprecie sonoridad Ay, avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que digan que di la rumba y no le invité La rumba ya está caliente Mondo, barreto y romero, tremendos tiperos Para alegrar a la gente La tiberdimba que está caliente Canto para el pueblo con sentimiento y alma de negro Ven y ven, ven y ven, ven y ven Y echa pa'lante el rumbero Cuando de cantar se trata Yo siempre me paro al frente Ven, ven, ven y lo ponen Mira cosa buena que yo vengo acabando Me llaman el sabrosito y ahora yo vengo a cantar Cuando de cantar se trata Nadie me puede engañar Y que se sepa mi gente Sonero de calidad Música 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 No te confundas conmigo Ya la fiesta comenzó Ya la fiesta comenzó y verás Yo sigo siendo tu amigo Ven, ven y lo ponen Mira cosa buena que yo vengo acabando Música 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 Música